Muy bien chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a hablar ahora esta vez acerca de las ondas viajeras unidimensionales. En este caso, por ejemplo, nosotros veremos de que las ondas viajeras subdimensionales son aquellas que se van a propagar en una sola dimensión. Entonces, simplemente nosotros podemos definir lo siguiente. Podemos definir nosotros de que el valor que tú estás observando acá, que es el valor de Y, que representaría en todo caso el valor en el cual se va a deformar la onda. Este Y sería simplemente una función de Kir, obviamente del desplazamiento de la propagación que es X. Bueno, y a esto le añadirás la rapidez con el tiempo, ¿no? Lógicamente. Pero obviamente acá habría dos signos, más y menos, puedo decir. Ya que la propagación de la onda desde un instante T igual a cero podría ser hacia la derecha, como en este caso en la figura, podría ser hacia la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la onda se encuentra en función de, bueno, en este caso la propagación, el tiempo y la velocidad, ¿no? De X y T. Profe, ¿y por qué no pone velocidad? Bueno, saben que la velocidad es constante en este caso, ¿no? Entonces solamente podríamos en función de estos dos valores. Y ahora, miremos nosotros. Si se desplaza hacia la, bueno, en este caso derecha, derecha, ¿no? Entonces la función Y estaría establecida de la siguiente manera, como X, bueno, en este caso, como es hacia la derecha, menos, ¿no? Menos velocidad por tiempo. Claro que sí. Bueno, entonces, así es como nosotros estamos determinando, en todo caso, la forma de poder expresar, expresar, a partir, obviamente, de la ecuación de un movimiento cinemático. Porque esto te representa la ecuación de un movimiento cinemático, en este caso. Y si se desplaza hacia la izquierda, bueno, también pongamos ese caso, entonces, si se desplaza, ojo, si se desplaza, hacia la izquierda. Simplemente veremos que Y va a ser igual a una función de X, pero en este caso, más, más la rapidez por tiempo. Así es, entonces, como nosotros vamos a considerar, de acuerdo, lógicamente, a cómo es que se ha propagado, ¿no? O sea, bastante de eso. ¿Para qué? Para que tú puedas determinar la ecuación definitiva en cualquiera de los dos casos, por si acaso, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a discutir, lógicamente, las ecuaciones. Tanto el avance como el retroceso. O sea, en una ecuación unidicional lo que importa es eso. ¿Cuánto avanza y cuánto retrocede? Este punto es el punto donde, obviamente, X se hace igual a cero. Entonces, es el punto donde se va a distribuir la onda en forma simétrica. Obviamente, antes de su propagación. De ahí el valor que tú le adiciones a X, recibe, es el que va a hacer que se traslade la onda. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Vamos a ver un pequeño problema porque acá lo importante es poder y saber graficar una onda. Entonces, fácilmente yo sé que tú lo vas a poder hacer. ¿Está bien? Muy bien. A ver, veamos entonces en ese caso. A ver, veamos un pequeño problemita muy interesante en el cual nos dice un pulso de un pulso de una onda que se mueve hacia la derecha a lo largo del eje X, si se representa por un medio de la función de onda. O sea, la función de onda está representada de esta manera, ¿no? Obviamente como una función en base a la posición y al tiempo. Determinar las gráficas instantáneas para t igual a cero y para t igual a uno. O sea, más o menos, cuál sería la gráfica de esa onda en estos dos sucesos, ya que este de acá expresa el movimiento de la onda, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer entonces eso lo que nos dice. Primero comenzaríamos para t igual a cero, porque ese es el que me están pidiendo. Entonces, para un tiempo igual a cero, reemplazamos este t igual a cero y, bueno, se anula esta parte, ¿no? Y solamente me quedaría que la función de la onda estaría expresada de la siguiente manera. O sea, la función de la onda sería así de esta manera. Sería uno sobre, sobre, al cuadrado más dos. Tal y como lo puedes observar, x al cuadrado más dos representaría entonces en este caso mi ecuación de onda, ¿no? Ya, pero como te había recalcado yo desde hace rato ya te había dicho yo, que esta función de onda va a representar lógicamente la gráfica de una onda transversal, tal y como lo ves acá, por ejemplo, ¿no? Acá podemos diseñar nosotros el gráfico, tal y como nos lo están pidiendo ahí. Y diremos, ¿no? Acá tenemos el caso del tizel de desplazamiento y acá y, ¿no? La función, lógicamente. Ya está. A ver, el corte definitivo va a ser cuando x tome el valor de cero. O sea, yo te dije, lo vas a igualar x igual a cero para que te dé acá el corte. Si x vale cero, entonces es obvio que acá tendrías uno entre dos, o sea, cero coma cinco. Vaya, o sea que la onda corta aquí en el punto cero coma cinco, tal y como lo ves. Es tabular tus valores, ¿no? Podrías darle tus valores como para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, míralo. Si x es igual a uno, entonces acá tendrías uno sobre un tercio. O sea, uno sobre tres, un tercio. O sea, y un tercio es cero coma tres, más o menos. Cuando x vale uno, esto sería un tercio, más o menos por acá, más o menos. Y si x vale dos, esto sería un cuarto, o sea, cero coma veinticinco, un poquito más abajo. O sea, más o menos nos estamos dando cuenta de que la onda representaría así esta manera, ¿no? Claro, porque obviamente es una figura de esta forma. Pero como esto de acá es simétrico, quiere decir que por el otro lado también ocurrirá algo parecido. Ah, ya. Esa sería entonces la gráfica de la onda tal y como lo puedes expresar. Muy bien. Entonces ya le ponemos el gráfico para t igual a cero. Ahora vamos para t igual a uno. Miremos entonces. En el caso, por ejemplo, de t igual a un segundo, ¿no? Para t igual a un segundo. En la onda unidimensional, podríamos nosotros especificar que la función de onda, ahora representaría uno sobre, sobre, obviamente acá ya no le vas a poner t, le vas a poner uno, porque t vale un segundo. O sea, sería x más uno elevado al cuadrado más dos. Claro que sí. Entonces discutamos esa gráfica, ¿verdad? ¿Cómo es eso, profe? Mira. O sea, yo ya no voy a tabular, no voy a imaginar cuál es el corte de nada por este lado. ¿Sabes por qué? Porque como se trata de la misma función que era al comienzo, entonces yo voy a indicar cuál es el desplazamiento para saber la gráfica de esta onda que tú estás viendo. ¿Cómo es, profesor? Mira, ¿no? Mira a ver, como x vale uno, o sea, se le ha sumado uno a x. Quiere decir entonces de que al agregarsele uno a x, la onda hacia dónde se desplaza al y. ¿Recuerdas? Lo que se le sumaba a x. Si era positivo se desplaza a izquierda. Claro que sí. Y si era negativo se desplazaba hacia la derecha, acuérdate de eso. O sea, quiere decir que este pico máximo se va a desplazar hacia la izquierda. Más o menos el pico máximo que es 0,5 que es 60 la amplitud y seguirá siempre siendo la amplitud para mí, y ahora está acá. ¿Cómo es eso, profesor? Acá está a mí. Se ha desplazado hacia la izquierda. Muy bien. Ahora este es el pico máximo, o sea, el valle, mejor dicho, de la onda. Y la onda se habrá desplazado así, de esta manera. Tal y como lo puedes observar. O sea, que esta sería la gráfica de la onda. Muy bien. Entonces, nosotros ya vimos de manera fácil y sencilla cómo es que podemos discutir la gráfica de una onda, ¿no? Y obviamente cómo es que se puede representar la amplitud también. La amplitud recuerda que siempre se hace cuando el x vale 0, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos el valor definitivo del amplitud. Para cualquier otro valor, si tú quieres calcular la gráfica de una onda, primero haz T igual a 0. Calculas la amplitud y de ahí luego lo reemplazas con el valor que te piden para saber el desplazamiento. Es muy importante que tú sepas eso porque te va a ayudar para tu aprendizaje.